Que venga, Licho Hola Licho Mixa Mixer Espera, levanta ¿Quién tiene la letra tan pedarra acá? Mixa, ahí, ahí No importa, Mixa Y Lucas Y Lucas Que venga a demostrar su Mixa Fluidez Venga, en contra de todos Van triangulados Dale, boludo Arranca el Y termina Listo En realidad estos no se acercan conmigo El tacto Lo hacemos bien tranquilo, lo saco, lo veo en el acto Y está bien, no está bien Porque en tu alma jugaron conmigo, hicieron pacto Lo hacemos bien tranquilo Sabes que de acá yo saco No puedo en contra mía, es todo el futuro Le opaco Fíjate mi hermano Yo panto a la siguiente Y vos no podes ser así agachad porque no sos ponente Está bien vos, sos mi hermano No sos como yo tan fuerte Y está bien, hoy te toco conmigo Te saco, que mala suerte Lamentablemente Te sigo no te doy Porque la verdad mi hermano Que no pueden ser veloz y está bien Ustedes jugaron con mi voz pero también No van a hacer nada porque ustedes para mi No Cuando en fomente en esto quedan stop Otro eco gire Yo lo dejo en shock Dicen que no pueden hacer acá Se hacen lo bueno pero ensasotos Son la vergüenza del hip hop Cuando te lo digo no puedo entender Que acá brinco Acá lo que quieren hacer es decir que Un pacto de tu alma la cambié por un 25 Esas y lo agarro Esas y te llego A ustedes dos lo armé y me lo fumé Cuando estaba al pedo Porque ustedes no te llevan Y te tienen algo de mente La ignorancia a ustedes lo que lo hace Ser más feliz Entonces no pueden entender que ustedes Le dicen bueno pero la gente a veces Te está diciendo porque miente Ey, pero son bardes Asimilan mi rap y entonces son unas minas hormigas Que hoy vengo a pisar Ey, cuando no están Ellos no están Bien, bien Ah, ah No sacaste nada puerente entre esos labios Y tampoco entre esos dientes Tu ignorancia es lo que te define a vos A vos mismo a hacerte inteligente Pero no, eso es tu crueldad Que quieren rapear Pero saben que En segunda ya se van En esto lo hago así Estos dos Que se creen Los hardcore Pero vayan a lealtear Recen a Dios Ver que son los pecadores En esto lo hago así En esto Fijate como es hardcore Se creen Que son un Dios Pero ni siquiera en el rap elevan su voz Es así Porque en esto Les voy a hacer para que les duela Hablan estos dos Ey hermanos Si vos saliste de mi escuela Fijate como en esto lo hago así Yo te enseñe a fluir Este se hace el super rapero acá Pero fijate en el Santoto El rap lo conociste Gracias a mi Oh, shit A la vuelta A la vuelta A la vuelta No se, me quedé sin bicho Mirá 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 Este dan parla, quieren rapear, seguro nos ponen las garras, este dice que cambió el alma de él por un 25, sí, era de chala y también las agarras, así como va, en esto, fíjate como va Astilla, le dieron un 25 lleno de semilla, es así, en esto, fíjate como entro a este hermano, pero bueno, en esto lo hago literal, te puedo rapear también, te puedo separar, esto es compad, esto es rap de Santo Tomé, dice que va a ejercer, pero eso es de Santa Fe, así como te lavas, te lavas el culo, no, seguro que lo tienes sucio, fíjate como en esta mierda lo infrusto, eso es el lumba, de Jaca te va, porque de Santo Tomé, vos nunca en una batalla te planteas, siempre va el pedo. Y te digo, en ese bien, yo vengo a ser, vengo a representar a Santoto, en esto, está con toda la, 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 la semilla, la fumata, vos por eso rampiás para el orto, ey, cuando yo te quiero hacer, ey, dale malieta, no puedes entender que todo lo que digo no es en vano, son par de giles que los fumo, ey, acá tengan su habano, los fumo, acá da ver lo que te digo, juro que a ustedes los mato, y entonces acá no los jugo, pero si los tengo que asesinar, los encontré, los busco, ey men, a veces estoy a cada día deliro, pero espino, a veces no puedo entender que ustedes los mando, como saque yo no respiro, ey, así, así se van, como se va la blanca, mi hermano puede detenerse la banca, Por su dios Y vos mira para abajo y solamente esta asi como en el bicho y mi cajodo Pero bueno, solo que mi paso bien tranquilo Vos queres conmigo comer mi verga Con esta boca de cocodrilo Pero bueno, tu queres hacerlo Pero solamente vino a dos a deshacerlo ¡Tiempo! Borra eso Maldicio ¿Qué hacemos? ¿Quién pasa? ¿Quién sale? ¿Quién sale? ¿Quién sale? ¿Quién sale? ¿Quién sale? ¿Quién sale? ¡Jurado! A la cuenta de 3, 2, 1 ¡No! Se lo activó la alto ¡No! Se lo activó la alto ¡Pobre licho! ¿Quién paso? ¡Ah era triangular! ¡No me miente! Dale ¿Qué era papel y tijera? ¡Para la pena! ¡Ah! Hay que que le tiraron way Caminando he silen Y sabes que de tu intimidad es tu infancia, está bien Fijate como esto ya te saca No podes rapear, tu mente ahora ya está en blanca Y bueno, fíjate, me hice con colores remarca Pero solamente vos no te aguantas en esta barca Blanca, es así como a mi me suele No podes rapear, hermano, sabes que esto ya equivale, está bien Tu freestyle es trucho y fíjate que no lo escucho Es por eso que acá ya no vale, está bien Yo lo estructuro como quiero Y sabes que tu muerte es inerte ahora mismo en el rap Prefiero mi, está bien, sabes que tengas luna y ni mi interfiero Dale, vay, chau Te lo digo, no me importa y en esto no me desespero Yo sigo acá y vuelo No me puedes entender que uno busco del aljeno Yo me clavo en la sustancia, vos con un porro queda con suero Es así, es así lo que te quiere una govia Pero no me puedes entender el respeto Respeto de los míos, pero aprieto cuando te digo Que vos nunca como cheto cogiste a ti novia Es así, es que te quieren Y a veces te arrebatan, no pueden entender otro puto con gata Es así y a este gel luego de goma De este otro guacho que lo borra y lo de un cachetazo y queda en coma Pura, puras palabras te lo juran Es lo que te quiere eso, así soy cara dura Y no me pueden entender que quieren disimular No hay otro beatboxer vieja Dale King Encima Jeremance no puede como para tirar el beatbox Para tirar salido ese Puedo guardar salido Dale King Así miren Tnak No hay otro beatboxer vieja ¡Qué malo que estoy! ¡Qué malo que se quieren! ¡Ey, Dani! ¡Ey, guacho hip! ¡Ey, yo te lo quiero! Y así aparenta, vos me sacas el paso y apareces como si me... Él no puede entender que lo quiere y lo representa pero después dice que gana, pierde y se la cuenta. ¡Ey, así que está! ¡Más lo que quieren! ¡Ey, lo que te digo es acción! ¡Ey, lo que te digo es que tienes que reflexionar! ¡Dale, guacho! ¡Dale, guacho! Dice yo que tengo que reflexionar pero bueno, ahora a ti mismo te vengo a sacar está bien, yo te puedo acá, más que opacar vos no podés contra mí, sabes que podés avanzar o no, te podés retrasar como tu mente es coherente, incoherente ya está, no podés conmigo en este y sabes que en este rap, que te saco así de a qué racha, voy a hacerla pa' atrás pero bueno, sabes que tenés que atrás no podés conmigo, sabes que no sigue el compás pero bueno, sabes que yo voy al rap vos no podés conmigo, sabes que mi narino no te dejo paso, sabes que te dejo más sordo no comés conmigo, sabes que en realidad vos no sos gordo, está bien tu estilo es muy pesado pero solamente me cargó soles, no es avanzado pero para mí, yo sigo a hablar mis dientes, no puedo rasgar a la cuenta de 3, 2, 1 casa luca casa luca casa luca que malo, que malo